Desde muy joven, yo vengo con una vena de política y conciencia social. Explicando temas jurídicos fue donde explotó la bomba. ¿Quién te hace la oferta? Santiago Matías, directamente. Si mal no recuerdo, que a mí se me dijo que era por una semana que yo iba a estar en Esto en el Radio. ¿Esto se da como un show? ¿Realmente sí te vas? ¿Te cancelan? ¿Tú te vas? En ese momento no, no fue show, no fue un espectáculo. Un video sin sonido fue el que luego se viralizó. Todos los días agarrando y Jan Alain, Jan Alain, Jan Alain, todo el tiempo. Entendieron que en el momento en el que pudieron bajarme la pesada, me la bajaron. Con una investigación de supuesto lavado de activos para mí y para mi madre. Se ha dicho, se ha dejado ver que César el Abusador tenía privilegios y vinculaciones con el danilismo. Cada gobierno aquí en República Dominicana ha tenido sus narcos preferidos. Cada gobierno. Resulta que en el caso César el Abusador, por un periodo, yo fui abogado de uno de los acusados del caso César el Abusador. ¿Por qué tú querías ser el abogado de Roche? Porque entendía que era un buen reto. ¿Y a ti no te importó lo que la gente piense por sacar a un guito? No, yo no lo saqué, lo saqué un juez. Yo fui su abogado. Señores, estoy feliz, contenta, emocionada de tener una gente de mi generación que tiene una mezcla de cosas que manejamos aquí. Un poco de entretenimiento, un poco de show, un poco de farándula, un poco de política, un poco de opinión. Un abogado con un currículum impresionante que les voy a detallar. Es presidente de JVM Legal, egresado de la carrera de Derecho de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra. Diplomado superior universitario de Derecho Empresarial, nada más y nada menos que en la Universidad de París. Fue segundo secretario en las embajadas de Berlín, Alemania, París y Francia y conocido como el terror del llano. Aquí está con nosotros Martínez Brito, gracias por estar aquí. Ay, 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 currículum viejo, viejo, viejo. Ah, para que tú sepas. Yo me sorprendí. Yo empecé temprano. Yo me sorprendí que tú estuviste en Berlín, en París. Sí, en España también. Y bueno, fue de mi juventud, claro. Pero yo estaba estudiando, estaba trabajando. ¿En diplomacia? Sí, así es. Yo empecé a ser diplomático alrededor del 2007, más o menos. ¿Como con 15 años, por ahí? No. Tú dijiste que éramos de la misma generación, por ahí que va. Por eso, yo estoy en mi 25. Dime. Ay, ay, ay. Pero fue una experiencia muy bonita, si tú supieras. Trabajando también a la par, en otras cosas, para poder sostenerse. Porque yo no era de los beneficiados con salarios... Privilegiados. Privilegiados, en lo absoluto. Yo ganaba lo que dice el libro que gana un funcionario diplomático. Y pues así fue la realidad. Bueno, José, es tu nombre de pila, pero todo el mundo te conoce como Martínez Brito. Se parece un poco a lo de Martínez Pozo, a lo de Peña Suazo. O sea, que hay gente que se conoce... Domínguez Brito, me dice. Domínguez Brito, sí, con los dos apellidos. Mira lo que pasa. José es un nombre sumamente común. Martínez es un apellido muy común. Brito también. La composición, José Martínez Brito, es lo que me ha permitido crear una marca. Pero que José casi nadie lo usa. ¿Es Martínez Brito? No, Martínez Brito y Brito. Mucha gente me dice Brito también. Bueno, un saludo para tu madre, que a veces ese segundo apellido se olvida. Ella hizo una vaina, yo no sé qué fue. La gente te conoce ahora, Martínez Brito, como el terror del llano, como el que estaba en... Esto no es radio. Y después estuvo allá y después estuvo acá. Se fue con el PLD, después volvió. Lo que pasó fue... Pero tú tienes una trayectoria, yo de hecho te empecé a ver con Cavada, cuando Cavada tenía esa batería de opinadores, que usted tiene la palabra, se llamaba. ¿Verdad que sí? Y ahí te conocimos hablando de temas muy serios, de temas de política. Te estás dejando llevar de la farándula, de show off, de... Bueno, porque esto no es radio, es una revista. Eres representante de Rochi. Has sido abogado de... ¿Cómo se llama el chiquito? De honguito, de honguito. O sea que un tipo diplomático de estar en España, en Francia y en Berlín, verte con lo guaguaguá del Dembou, es un poco chocante. Vamos a empezar a desmenuzar eso. ¿Cómo se ve este tránsito de algo tan formal? Te vi con una cuestión con Condesa en las redes, con una copa de vino. Ese es mi vida. Que si Joel López, que si... Hablemos un poco de este tránsito, el cambio. Sí, mira, no hubo tal tránsito. Lo que pasa es que cuando estábamos en Telenoticias, teníamos una función específica que era hacer una opinión frente a un teleprompter y teníamos que manejarnos con la... Formalidad. Formalidad que conllevaba un noticiario. Y eso era lo que sucedía. Sin embargo, a la par, yo estaba también en Esto no tiene nombre. Antes de eso estaba en un programa que se llamaba Web Pass Radio Show. También estuve en Conectados, como invitados recurrentes. Entonces, no es que hubo una transición. Fue simplemente que ahora, desde Esto no es Radio y a los Focke Media Group, yo he podido desarrollar todos los ámbitos. Que a mí me gusta, porque ese soy yo, ese es José Martínez Brito. Mira, pero yo no me acordaba que tú iba a conectar. ¿Qué hubo de particular en lo de Cavada? Por lo menos, no sé si es una cuestión personal mía, que donde yo entiendo como que te diste a conocer. Bueno, Cavada tuvo un boom en ese noticiario en algún momento. Porque de todo lo que tú mencionaste ahora, yo no me acuerdo. Sí, lo que pasa es que... Es más, hasta con Freitas y sus amigos estuve yo en un momento. Lo que sucede es que la gente tiende a creer que tú iniciaste en los medios de comunicación cuando empiezan a verte. ¿Qué pasa en telenoticias? Desde muy joven, yo vengo con una vena de política y conciencia social. Y vengo de una familia, clase media, y pues los principales problemas que se presentaban en términos sociales era lo que yo conocía, clase media. Yo veía a mi papá, por ejemplo, pidiendo préstamos, tratando de sostener un negocio familiar, que era de banistería. Un ámbito bastante difícil también con la construcción, en momentos también en los que tanto la construcción como otros rubros de la economía dominicana empezaron a decaer, el aumento del dólar excesivamente. Y yo veía la problemática de mi familia y empecé a desarrollar los temas de la clase media. Y día tras día, hablando de clase media, se fue desarrollando involuntariamente un discurso. Y ese discurso fue el que se proyectó en telenoticias. Que empecé, y así fue que ellos me conocieron, así fue que me conoció Cavada, con un video que yo había hecho de una explicación de por qué la clase media estaba a un empujón de convertirse en un sector vulnerable. Entonces, él me dijo, llámeme a ese muchacho. ¿Y dónde tú colgaste ese video? ¿Ya estaban las redes sociales populares? YouTube, redes sociales, sí, Instagram, uno lo ponía en Twitter. Sí, había íntegra. En aquel momento, sí, acababa de iniciar. Yo era una personalidad en Twitter, en un momento lo fui. Porque cuando Twitter empezó en República Dominicana, éramos muy pocos. Éramos menos de 100 mil. ¿Del 2009? Sí, más o menos. Yo soy de la que empecé ahí en abril del 2009. 2008, 2009. Y resulta que en ese tiempo era fácil ser tendencia. Yo empecé a crear perfiles, yo hacía cuentas parodias, yo tenía un buen sentido del humor. ¿Tú estabas de los caipinines de ese momento? Sí, en ese momento había unas cuantas cuentas. Había una que se llamaba El Profesor. Que era tuya. Sí, otra que se llamaba La Estrellista, que era como... Y así, habían varios, habían varios. Básicamente todos como personajes peledeístas, que en ese momento yo estaba en el PLD. Yo formaba parte del Partido de Liberación Dominicana. Y cuando es solo en él era presidente. Siempre le criticaba a los gobiernos del PLD desde que iniciaron la voracidad fiscal. Y cuando empieza a tener peso mi discurso, empiezo a darle duro a que la clase media era la única fiscalizable y que por ende ayer a que le cargaban todos los impuestos habidos y por haber. Y que cada vez que el Estado quería dinero, echaba mano a la clase media. Y éramos el queso y el jamón del sándwich. Pan arriba, pan abajo y quedábamos aplastados. Y yo creo que ahí fue que la gente empezó a tomar en serio el discurso político-social que yo estaba haciendo desde ese programa. O sea, aunque tú estabas en el PLD, le hacías su crítica de la voracidad fiscal. Siempre he sido así. Donde quiera que yo estoy, yo he sido un crítico de mi casa primero y luego hacia afuera. Porque tú no puedes querer criticar únicamente lo que está afuera. Por eso a mí se me da bien la oposición. Porque yo hago oposición a lo interno y hago oposición hacia afuera. Y la gente entiende y asume que soy coherente en ese sentido. ¿Qué tú hacías en el PLD, Brito? Tú estabas como la juventud. O sea, ¿cómo tú te enredas en esto? O ser, los abogados están muy cerca de lo político. En ese momento yo estaba muy joven. Nosotros lo que hacíamos eran redes sociales. Pero digo yo, ¿cómo te vinculas a la vida política partidaria? Bueno, yo era secretario general de la juventud de un partido político en ese momento. ¿De quién? Que era del Partido del Toro, Juventud Revolucionaria Socialdemócrata. Ah, de Atuey. Y de ahí es que pasó el PLD, exactamente. Entonces la política te jaló siempre. Sí, todo el tiempo. Pero es que Colombia, yo vengo de una familia con un abuelo sindicalista, chofer de carro público, otro abuelo mazón, Rosa Cruz, una abuela dirigente de la Federación de Mujeres Socialdemócratas, un padre dirigente político de juventudes de partido que fue e hizo incluso hasta entrenamientos subversivos en China para luego regresar y tratar de hacerle la contra a los 12 años de la guerra. Pero tú eres un fray al queche, entonces, con esa línea generacional. Sí, yo vine, yo vine, claro, ya lo sabes, ya lo sabes. Con lo que trabajaba mi papá y mis abuelos eran con granada y cosas de esas y bomba casera. Y yo llegué a trabajar simplemente con la voz. Y creo que es mejor así, ¿eh? Ay, Dios mío, pero ya, pero el terror, el terror de él, ya no te queda chiquito. No, es que esa es la historia familiar. Y nosotros venimos, o sea, mi núcleo, mi génesis familiar está también en Santiago, en Baracoa. Y Baracoa tampoco es conocido como un barrio playal catcher. Y de parte de madre es San Francisco de Macorí. Nosotros sí tenemos una piedra al lado, estamos armados. Ay, Dios mío, el terror, ¿por qué te ponen el terror del llano? ¿Y cómo cambia tu vida pública de comunicación, la entrada a una plataforma tan externecente como a lo foque? Yo, desde el primer momento que empecé a desarrollarme en la comunicación, dije, y eso lo pueden ver en todos los videos desde el inicio, que mi objetivo era la democratización de la información. Porque entendía que si tú tenías información, podías crearte un juicio más certero y más acercado a la realidad. Y que, como ya estaban las redes sociales en ebullición en ese momento, las redes sociales te convertían a ti en un corresponsal de noticias o de opinión. Y que si tú ibas a opinar en un medio público, como era Twitter, por ejemplo, tú tenías que tener todos los datos o todos los elementos del lugar para hacer una opinión de peso. Y empecé a hacer eso. Cuando yo llego a Esto No Es Radio, me encuentro en el primer medio masivo de toda la población. ¿Por qué no decirlo? Telenoticias es un medio de élite. Las noticias así no lo ve todo el mundo. Eso regularmente lo ve la gente más educada. No, pero Brito, es que lo de Cabada en ese tiempo fue una cosa. Bueno, hasta lo imitaban. Pero, mi amor, fue conductor de los premios Cassandra, de los soberanos. Sí, y lo aumentaban en las canciones de rap y en las canciones de reggaetón. Lo que ustedes tenían ahí, eso era quizá lo más parecido a lo que está pasando con Alofoque ahora. Sí, 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 totalmente. Yo no sé qué pasó después. Y aún así, era un tanto elitista. Ok. Pero fue mi escuela. Y lo agradezco infinitamente porque aprendí a hablar correctamente. Ahí no se permitía jergas. Pero eso era un boom. Brito, lo que ustedes decían ahí de eso, lo que pasa es que ahora las redes, no estaban tan prendidas las redes. Si Cabada tuviera el momento ahora que él tuvo en ese tiempo, tendríamos otra conversación. Y tiene la posibilidad de hacerlo. Sí, tiene la posibilidad de hacerlo. Pero se apagó. Yo no sé qué fue lo que pasó. No, lo que yo entiendo es que la gente tiende a variar la percepción de lo que anda buscando en televisión. Y ahora la televisión no necesariamente es lo que la gente busca. Ahora la gente quiere ir a YouTube, la gente quiere ver la televisión cuando quieran, en el momento que quieran. A las 2 de la mañana es que tengo tiempo, a las 2 de la mañana es que quiero ver mi programa. Mi amor, uno se acotaba a las 2 de la mañana con Cabada. 30 minutos y un chismá y el tipo a la 1 y pico. Yo era de lo que lo veía. Entonces cuando eso empezó, cuando yo llego a esto en nuestra radio, empiezo a hablar en un medio masivo, empiezo con unas palabras muy rebuscadas y muy cosas. Y yo dije, no, este es el trabajo de Ernesto Jiménez, que es un intelectual. A mí me corresponde irme más al meollo de las masas. Yo necesito que las masas entiendan ciertos procesos. Y creo que el catalizador principal fue cada vez que yo veía a un comunicador o a un periodista haciendo una opinión con términos cerrados sobre temas jurídicos. Yo decía, no entienden lo que es una medida de coerción y cubren una fuente judicial. No entienden lo que es una prisión preventiva, no entienden lo que son los plazos en los procesos, lo que es una audiencia preliminar, lo que es un juicio de fondo, lo que es una apelación y una casación. Entonces yo voy a tratar de empezar a explicar esto. Y por ahí me fui. Explicando temas jurídicos fue donde explotó la bomba. De José Martínez Brito de Néstor Néstor Radio. Y me convertí en eso. Un abogado que la gente buscaba para referenciar situaciones que pasaban en la vida normal. Y cuando pasaba algo de la vida urbana, la gente pedía que quería entender también jurídicamente qué era lo que estaba ocurriendo. Y ahí empecé a tratar temas que tienen que ver con farándula desde la óptica legal. Que dicho sea de paso, hay una vinculación muy activa de los abogados y el derecho con el mundo urbano, porque siempre están metidos en un lío. ¿Cómo se da tu entrada al programa? Creo que Casals empezó a faltar o fue para sustituir a Casals. ¿Cómo se da? ¿Y quién te hace la oferta? Nosotros estábamos juntos todos. En primer momento todos juntos. Ah, no lo recuerdo. Lo que pasó fue que... ¿Desde el principio tú estás? No, no. Desde el principio no. No, me refiero que cuando yo entré, Casals todavía estaba ahí. Y pues hacíamos una muy buena química, pero él estaba enfocado en otros proyectos internacionales, que Brasil, que Trump, en Estados Unidos, que esto. Y creo que esa fue la razón por la que él o la administración, o no sé quién, porque no soy yo quién para explicar esta parte, no me corresponde a mí, sale del line-up regular y comienza a ir dos veces a la semana. Y yo entro entonces todos los días de la semana. ¿Quién te hace la oferta? Santiago, Matías, directamente. Santiago y yo éramos buenos amigos desde antes. Yo estaba esperando mi turno al bate. Él me decía, tranquilo. Pero a ti te apetecía, o sea, cuando tú dices yo estaba esperando mi turno al bate, algo que ya tú, porque a veces a uno le hacen una oferta que uno no la está esperando, ¿tú deseabas estar ahí o se había conversado anteriormente? Se había conversado anteriormente un programa. O sea, yo creo que en inicio el programa en el que yo iba a entrar era en un programa que se llama Political, que actualmente existe. Y todo apuntaba a que era hacia allá que iba ese proyecto y que yo iba a entrar como parte central de ese proyecto. Porque además esto no es radio, tenía un excelente equipo, que pienso que es un mérito tuyo, es muy difícil. Y la gente, por ejemplo, los comediantes que yo he tenido aquí, que hablan de la escuelota, no todo el que pasó, el que entró, se adaptó. Claro. Cuando tú estás en un núcleo de todas estrellas, muy compacto, entrar y poder ganarte un espacio, eso no es fácil. Y yo creo que tú lo has logrado. Mis compañeros fueron clave en eso, porque yo llegué, inmediatamente me abrieron las puertas. Cuando yo fui como invitado en dos ocasiones al programa, ellos me trataron muy bien, me dejaron desarrollarme, fueron virales mis participaciones, mis dos invitaciones a Estones Radio, y ya cuando llegó la tercera fue para quedarme. Yo creo, si mal no recuerdo, que a mí se me dijo que era por una semana que yo iba a estar en Estones Radio. Para cubrir a alguien de lo que no... Sí, creo que era para cubrir a Casals, que se iba para Brasil a hacer un curso o un posgrado, una maestría, no sé, y duraba un tiempo, y me llamaron para cubrir esa falta. Y no hubo un tirijalito ahí, de que no, que tú, el que se fue para Villa perdió su silla, el que de Villa llega su silla, o sea, no hubo como eso. Hay un poco de espectáculo y un poco de realidad, porque Casals y yo tenemos una rivalidad muy interesante, que se maneja con muchísimo respeto. Yo lo quiero mucho, él me quiere mucho a mí, pero la rivalidad es real, somos los dos abogados del programa. Entonces, imagínate tú, cuando se va a tocar un tema jurídico, quién tiene la palabra primero y quién va a dar la mejor opinión y quién va a dar la mejor postura. Pero es una rivalidad que le ha gustado al público, se han sentido bien con ella, él tiene su team Casals, yo tengo mi team Brito, pero también está el team Gaby, team Honey, team Lisbeth, team Gurú, team Ariel, y team Tolentino, evidentemente, y todo el mundo tiene su pedazo del pastel. Casals y yo nos sentamos a tomarnos un café afuera y nos decimos de todo. En la Cámara tenemos cierta rivalidad, pero después de ahí nos queremos muchísimo y de hecho hemos estado pensando en hacer algo juntos. Tenía esto que qué tanto es montaje en cabina, dentro de mi pregunta, las cancelaciones, las suspensiones del equipo, porque algo muy interesante que pasó y que nos sorprendió a todos es tu salida de Esto no es radio, que al final uno con Santiago Matías a los foques no sabe qué es realidad y qué es fantasía. De tantas cosas inverosímiles que pasan alrededor de él y de su equipo, esto se da como un show, realmente sí te vas, te cancelan, tú te vas y vamos a hablar de tu periplo hasta tu regreso. Yo creo que atribuirle a Santiago Matías el ser el ideólogo de absolutamente todo lo que pasa es un error. Lo que sí él tiene y hemos aprendido todos los que estamos en la plataforma es hacer resilientes con lo que ocurre y sacarle provecho a lo que ocurre. En ese momento no, no fue show, no fue un espectáculo. La realidad fue que hubo un malentendido, ese malentendido, el perjudicado fui yo, luego ese malentendido se dirimió, se habló, Santiago y yo nos sentamos mientras la gente pensaba que estábamos enemigos, él y yo nos sentábamos, nos tomábamos un café, cenábamos, comíamos, desayunábamos, hablábamos, nos poníamos al tanto de todo lo que estaba ocurriendo hasta que finalmente dijimos ya este es el momento. ¿Y de qué fue el malentendido? Fue un malentendido en términos políticos. Mi paso, mi regreso al Partido de Liberación Dominicana generó críticas mordaces en la opinión pública y él entendió que yo como talento de un programa tan importante para su plataforma como esto no es radio, si iba a tener una crisis reputacional debía de enfocarme en que ellos no se vieran perjudicados y por ende apoyarme en ellos para hacer ese cambio. Entonces ahí fue que vino el malentendido. Yo entendía, por otro lado, que era una decisión personal. Personal, yo lo veo así también. Y entonces ahí creo que esto se mezcló la parte personal con la parte profesional, la parte política y eso es como el béisbol, la pelota y la familia, que cuando se juntan, si vamos a hablar de eso, hay problemas siempre. Sin contar la religión. Exactamente. Hagamos este paréntesis para hablar entonces de, hablábamos al inicio que tú estabas más cerca de, quizás de Leonel, fuiste funcionario en los gobiernos de Leonel en materia de diplomacia, fuiste crítico de Danilo. Y de Leonel también. Pero no sé porque, habían dos PLD en algún momento, el PLD de Leonel y de Danilo, y alguien tenía que tomar partido en uno o en otro, me imagino que tú estabas en el PLD de Leonel, ¿verdad? Yo decía que estaba en el PLD de Leonel, pero al mismo tiempo decía, ni tú ni yo, o sea, yo no consideraba que Leonel debía ser candidato otra vez a la presidencia. Y creía, entendía, que el Partido de Liberación Dominicana, y luego cuando se creó la Fuerza del Pueblo, que la Fuerza del Pueblo debía venir con una propuesta nueva. Y esta fue la razón, de hecho, por la que parece que a mí no me quería mucho en la Fuerza del Pueblo, porque yo decía recurrentemente que Leonel no debía ser el candidato. ¿Y quién iba a ser, Brito? Ah, bueno, si hay un partido que se supone que tiene vocación de poder y se supone que esté en segundo lugar, como lo establecen, que nadie quiera aspirar a la presidencia, eso es un problema. Pero, Brito, yo te voy a decir una... Yo así pensando, si el partido también es nuevo y tú le vas a buscar un candidato nuevo, tú vas a ir con muchas desventajas, porque en el caso del PRM, Luis Sabinader fue candidato después de haber sido candidato anteriormente. Claro, totalmente. O sea, no podemos tampoco exigirle a la Fuerza del Pueblo que se invente una figura porque va a tener dos temas. Entonces ahí, estratégicamente, tu consejo como que estaba un poco jodón. A Leonel le hubiese ido mejor no siendo el candidato en el 2020. Yo estoy de acuerdo contigo. Pero ahora, como fuerza del pueblo, ¿a quién va a poner ahora? Pero entiendes lo que te digo. O sea, en el 2020, yo entiendo que Leonel no debió haber sido el candidato. Mi consejo era acertado. Era acertado. La Fuerza del Pueblo iba a quedar en un tercer lejano lugar y todos lo sabíamos. Perdóname, no. Tú dices que en el 2020 él no debió ser el candidato de la Fuerza del Pueblo. Así es. No, en lo que yo creo... Le hubiese ido mejor al partido si Leonel no fuese el candidato. En lo que yo... Bueno, ahí ya... No voy a llegar a este análisis porque lo del 20 ya sabemos para qué era. Lo que yo sí entiendo es que en las primarias del PLD Leonel no debió ser candidato. O sea, toda la debacle del PLD viene porque Danilo se quiere volver a reelegir, porque Leonel quiere ir por una cuarta vez. O sea, si en el PLD se hubieran puesto de acuerdo y buscan una figura, el ni tú ni yo que tú planteas, quizás el PLD tuviera otro final. Y en ese caso iba a ser seguro Abel Martínez o Margarita Cedeño. Y creo que... Cualquiera podía ser, Brito. Cualquiera podía. Cualquiera, porque el PLD lo tenía todo en ese momento. Tenía a Margarita Cedeño, tenía a Abel Martínez, tenía a... A Reinaldo Pared. A Reinaldo Pared. Tenía también a Domínguez Brito. A Francisco Javier García. A Francisco Javier García. Tenía a Navarro. Tenía muchos buenos candidatos. Entonces, yo creo... Pero vamos a ir en un ching. Entre todo lo que estamos mencionando, ¿no estaba Gonzalo? No, porque todo el mundo sabe que Gonzalo sale como una imposición de Danilo Medina. Ustedes han visto el bolsillito que tiene los... Este lo tiene aquí, pero no se ve en el tiro de cámara. En el bolsillito chiquito que está en los pantalones. Ahí lo tenía Gonzalo. Danilo Gonzalo condido. Así es. En un papelito chiquito que nadie lo veía. Así es. Está fuerte. Está fuerte. Y resulta, déjame decirte, que siendo yo tan crítico de mi casa primero y luego hacia afuera, en ese momento yo también fui muy crítico. Entonces, tú dices, ¿tú estabas del PLD de Leonel o el PLD de Danilo? Recuerda, no. Quizás la gente no tiene necesidad de saber eso, pero yo me fui del PLD mucho antes que Leonel Fernández. Yo no me fui del PLD con Leonel. Yo me fui mucho antes. ¿Y para dónde te fuiste? Solo me quedé independiente. Cuando tú viste que eso no iba para ningún sitio, te fuiste. Salí. Y en ese momento quedé independiente. Cuando se crea la Fuerza del Pueblo, me invitan a ser candidato de la Fuerza del Pueblo y yo entro a la Fuerza del Pueblo como miembro de la dirección central porque iba a ser candidato. ¿Y fuiste candidato? Y fui candidato en el 2020. Me fue muy bien para ser primera vez que me candidateaba en un partido como la Fuerza del Pueblo que era nuevo. Yo quedé en segundo lugar de mis compañeros, de mi boleta en la Fuerza del Pueblo. Como diputado del Distrito Nacional. Del Distrito Nacional en la circunscripción número 2. Entonces, mira, señora, hablando que la gente se entiende porque eso no se sintió así, cuando el show y que tú te fuiste o decidieron que tú no estés más en esto no es radio, a mí me pareció todo muy confuso y de hecho lo que dicen, no, porque el primero estaba con Leonel, no, que después criticaba a Danilo, no, que se fue para la Fuerza del Pueblo y después volvió con Danilo. Explícame ese chin. Cuando tú vuelves que se te ve que se te juramenta con Danilo que mucha gente dijo, pero él acababa con Danilo y cómo él está levantando la mano con Danilo. Explícame ese chin. No fue con Danilo, fue con Abel Martínez. Pero te llevaron a juramentarte con Danilo. No, no es así. La juramentación fue con Abel Martínez. Yo fui a saludar a Danilo Medina. Y esa foto fue la que se viralizó. Y ese video, un video sin sonido, fue el que luego se viralizó y la gente empezó a decir que bueno, pero la pregunta es... Pero es loco. ¿Y qué es lo que hace con Danilo? Si él acaba con Danilo. La cuestión es, y creo que esta parte es sumamente importante, cambios en la vida política todo el mundo los ha tenido. Mencióname un solo político de Fuste, un solo político con apoyo popular que no haya hecho cambios drásticos en su vida política. Lo han hecho todos. Pero empecemos con los padres. ¿Qué es Juan Bosch? Espérate, al más chiquito parece que más piedras cogen. Y eso fue lo que pasó conmigo. Sí, yo fui muy crítico y sigo siendo crítico. Ahora, yo me senté con Abel Martínez y Abel Martínez me dijo, estamos renovando el Partido de Liberación Dominicana. Yo, a diferencia de mucha gente, no entendía que el PLD debía desaparecer, sino que el PLD debía reformular su existencia. Y yo, Abel Martínez, me invita a ser parte de esa reformulación del Partido de Liberación Dominicana y yo acepto el reto y voy con Abel Martínez a formar parte de esa nueva generación del Partido de Liberación Dominicana. Si el PLD desaparece como partido, quien sale perjudicada de la democracia y por ende la ciudadanía, porque este no era el momento bajo ninguna circunstancia de tirar por la basura un partido que acababa de salir del gobierno. No era el momento. Y yo, a diferencia de muchos otros que solamente piensan en la desgracia del otro, entendía que, tenía mis críticas respecto al PLD, pero que no había que matarlo tampoco, porque era un partido del sistema que debía mantenerse para que el contrapeso en el sistema político también se mantuviese. Cuando tú vas a ese saludo de Danilo, nunca pensaste que lo que pasó después, porque tú fuiste el crítico de Danilo, de todo lo que tú has dicho, pero para puntualizar en la persona de Danilo, que empezó de una manera y terminó de otra, hay que decirlo, en el 2012, muchos fuimos conquistados por este discurso diferente que trae a Danilo, y después, bueno, el gobierno del 2016 al 2020, ahí están los resultados y ustedes saben lo que ha pasado. Cuando tú vas a saludarlo, tú dices, fue un video sin audio, ¿él cómo te recibió después de críticas que de hecho también hicieron esos cortes y te ponían a ti criticando a Danilo y después saludándolo? ¿Cómo fue esa conversación? Muy bien, muy bien. La verdad es que ahí no se habló de absolutamente nada del pasado, se vio hacia futuro, tú eres una figura que queremos en nuestro partido político y te damos la bienvenida. Y no hay rencor, Danilo, hay rencorita, como dicen en el pueblo, rencorita. Hasta ahora no he sentido eso de parte de Danilo, y la verdad es que yo le digo a la gente. ¿Tampoco fue personal la cosa que tú dijiste? No, no fue personal. Yo quizás fui más crítico con sus hermanos y probablemente tampoco estrecharía la mano de sus hermanos. Es algo que es muy personal, porque yo quizás me vi personalmente afectado en estas situaciones, como fue con el caso, por ejemplo, de Jean Alain Rodríguez, que me vi personalmente afectado con sus adefesios y sus abusos de poder. Recordemos eso. Creo que cuando fuimos con el programa de Joel López hablábamos de eso. ¿Te acuerdas? Que lo hicimos en el apartamento de él. Sí. ¿Por qué tú crees que personalmente, qué tú hiciste, qué tú dijiste, las locuras de Jean Alain, porque me parece locura, muchas de las cosas que hizo personalmente a ti te tocaron. ¿Por qué? Yo imagino, imagino yo, que siendo yo un líder de opinión en ese momento, estando en cabada y todos los días agarrando y Jean Alain, Jean Alain, Jean Alain, todo el tiempo, entendieron que en el momento en el que pudieron bajarme la pesada, me la bajaron. ¿Y con qué te la bajaron? Con una investigación de supuesto lavado de activos para mí y para mi madre. Y en ese momento mi madre estaba en el proceso de esperar su ciudadanía norteamericana. Entonces... ¿Pero cómo así, Brito? ¿Y de dónde? ¿Y cómo? ¿Y por qué? ¿Y dónde está el dinero? Eso no pasó finalmente a más. Pero esa era como la herramienta de él, con todo el que él quería joder, lavado de activos. Sí, y de hecho, había una situación muy particular que se presentó con el caso César el abusador. Y creo que eso también influyó bastante. Resulta que en el caso César el abusador, por un periodo, yo fui abogado de uno de los acusados del caso César el abusador. Y yo soy un abogado avieso, un abogado que investiga, que realmente lee. Y cuando yo empiezo a leer este expediente, veo cuáles son los bienes que supuestamente el Ministerio Público y el Departamento de Lavado de Activos había establecido como bienes obtenidos fruto del lavado de activos. Yo dije, pero este edificio yo lo conozco. Y cuando yo veo el edificio, veo la dirección, digo yo, yo he visto este edificio. Voy a mi computadora, pongo la dirección en mi computadora y me doy cuenta que es el edificio de la Unidad de Análisis Financiero, de la UAF. Entonces, yo digo, ¿cómo es posible que la Unidad de Análisis Financiero, que es la que está llamada a verificar la procedencia lícita de las transacciones en la República Dominicana, compra un inmueble que no investigó? Porque si lo hubiese investigado, como lo hizo la Procuraduría Especializada de Lavado de Activos, se hubiese dado cuenta que supuestamente ese inmueble había sido comprado con lavado de activos y que pertenecía a César el Abusador a través de un testaferro. Entonces, si la Procuraduría General de la República había hecho negocios con César el Abusador, ¿cómo tú justificas tú querer imputar a una persona por haber hecho negocios con César el Abusador? Esta lógica fue asesina en un tribunal y me dijeron por favor, espérate, bájale esto, bájale aquello. La prensa estaba ahí de todos modos y la información se hizo viral. La unidad de análisis financiero funcionaba en un edificio que había sido incautado o funciona todavía al día de hoy en un edificio que había sido incautado por supuesto lavado de activos y que supuestamente pertenecía a César el Abusador. Dirían los católicos, ¿en mano de quién está la iglesia? De Lutero. Entonces, si tú me dices a mí y era lo mismo que yo decía desde antes, a César el Abusador ustedes no lo van a encontrar en las discotecas, no lo van a encontrar ahí, lo van a encontrar en los abusos de poder, en los contubernios, con los organismos de inteligencia del Estado, pero como tú me dices a mí que yo vendo bebidas alcohólicas y que yo voy a una empresa que el Estado le dio RNC, que el Estado le dio registro mercantil, que el Estado le cobre impuestos, que yo tengo que averiguar que esa persona es un narcotraficante, pero si el Estado no lo averiguó para darle RNC, para darle registro mercantil o para cobrarle impuestos, ¿cómo puedo yo investigarlo si yo no soy sistema de investigación? Entonces, todas esas personas que en ese momento estaban siendo investigadas por haberle hecho algún trabajo a César el Abusador, injustamente estaban en ese proceso cuando la misma Procuraduría General de la República había comprado un inmueble señalado luego por la misma Procuraduría como fruto de lavado. ¿Se ha dejado ver que César el Abusador tenía privilegios y vinculaciones con el danilismo? Entiendo que sí, entiendo que no con el danilismo, pero sí con el gobierno en ese momento con la sistema. Y con gente muy cercana. Es que no necesariamente tiene que ser gente cercana. Mira, yo soy un abogado penalista y a mí me corresponde investigar procesos penales. Y en la mayoría de los procesos penales, ¿tú crees que la persona está conectada hasta el tuétano allá arriba en la presidencia? No es necesario más que un capitán o un coronel. Y hacen el bulto. No es necesario más que un coronel que sea el que toma la decisión. Aquí, vamos a suponer en un puerto, en el puerto, tú no tienes que estar enllabado con el presidente para volar un contenedor. Tú lo que tienes que tener es un entramado dentro del puerto que te permita volarlo y punto. Y el director de la aduana a veces ni se entera. Entonces, esta forma de manejarse con negocios turbios y más con el narcotráfico siempre tiene que ver con instituciones del poder todo el tiempo. En este gobierno, un paréntesis, hay procesos abiertos, el señor de la Vega, el que está en Estados Unidos, como varias gente ligada al narcotráfico y lavado de activos en procesos abiertos. Y aquí consulto con el comunicador, con el abogado y con el ente social. ¿Es que ahora hay más transparencia o siempre hay un narco? Porque se ha abocado desde Quirino, Figueroa Agosto, como el del tiempo, como que en cada gobierno hay un narcotraficante que es el eje central para movimientos económicos. La gente ve las narconovelas y cree que son ficción en su mayoría. Cada gobierno aquí en República Dominicana ha tenido sus narcos preferidos. Cada gobierno. Y los apresamientos luego de que pasa un gobierno le han dado la razón en ese sentido. Entonces, ¿Se van a acabar ahora después de este del PRM? No creo. Porque me parece que los narcos que han caído ahora en este gobierno simplemente porque no estaban pegados con este gobierno. O sea, ¿qué hay más? El narcotráfico continúa. O no se vende droga allá en las calles. En la calle está repleta de droga, cundía de droga por igual. Y los que están presos o los que están en un proceso judicial no están traficando ahora mismo, se supone, porque están bajo investigación. ¿Y quién lo está haciendo? ¿Y por qué a eso no los agarran? Ellas tienen patas. No, los kilos no tienen patas. Los kilos se transportan. Una persona los transporta de un lado a otro. Nos quedamos en que el tema político y malentendido, porque la verdad es que no se manejó como tú lo estás explicando, el video. Además, mira, cuando una gente está caliente en la opinión pública, si tú te le pegas, te quemas. Y Danilo estaba muy caliente. O sea, hay un video con Danilo, no importa que ustedes tuvieran haciendo el padre nuestro. ¿Pasaste de esto no es radio, entraste a Fogaratez Radio con Luis, y eso fue lo que sucedió inmediatamente después? ¿O tú me corregirás qué pasó en este tránsito, en lo que sale de esto no es radio, y hasta volver ahora, que estamos filmando esta entrevista a mediados de noviembre, ya hace un par de semanas o dos meses más o menos que tú volviste? Cuéntame ese tránsito comunicacional. Casi dos meses hace. La verdad es que yo duré un tiempo sentado en mi casa, trabajando en mi oficina de abogados, llevando mis procesos, llorando la lágrima honda porque yo me sentía que estaba en ese momento, en un momento crítico de mi vida, pero sabía que tenía que salir adelante. y, concho Colombia, la gente te quiere ver triunfar, la gente quiere verte teniendo éxito, pero no quiere ver el proceso, no quiere verte haciendo las cosas que tú tienes que hacer para obtener esos éxitos que ellos quieren que tú exhibas. En el caso mío, tú lo sabes, lo sabe mucha gente, yo tenía muchos ojos encima y todavía los tengo, respecto a futuro político. Confiamos en ti, tú eres un buen comunicador, tú eres un buen opinador, me gusta cómo tú lo haces, es esto, y queremos que tú seas funcionario público. En las redes sociales, tú lo lees, tú dices, personas como él, que necesitamos, pero ¿y cómo la gente quiere que uno haga eso si no se inviscuye en un partido político? ¿Cómo la gente quiere que tú seas parte de la política? Déjame respondértelo, te lo voy a responder con muy el estilo, mi bien humorística, ¿eso es posible? ¿Cómo? A ver, cuéntame, haciéndolo escondido. No, mi amor, tenemos gente que llegaron ayer al gobierno sin haber hecho carrera política y lo han premiado con todo. No hicieron carrera política, pero hicieron política y mucha, y mucha, porque nada más hay que ver lo que pasó con Marcha Verde o lo que pasó luego también con la Plaza de la Bandera, porque muchos nos vieron las caras de pendejos que íbamos a la Plaza de la Bandera buscando una reivindicación para ciertas situaciones que estaban pasando en República Dominicana y de un momento vemos que todo el que estaba ahí en la Plaza de la Bandera luego estaba nombrado. Estaban haciendo política. Esa es una forma de hacer política o hacerte una figura fuerte en la comunicación y decir, llegué, yo busquenme lo mío. Claro, yo nunca pedí busquenme lo mío teniendo condiciones y facilidades para hacerlo. Yo creo que los liderazgos se forman en la oposición. Por ende, yo estoy en el lugar donde tengo que estar en el momento en el que tengo que estar y haciendo lo que tengo que hacer. ¿Por qué no te quedaste con Luigny en Fogaraté y qué se da para que vuelva y esto no es radio? Con Luigny, yo le agradezco infinitamente a Luigny el haberme dado la oportunidad de iniciar un nuevo proyecto. Sin embargo, uno inicia algo y uno cree que por ahí es que va la cosa y la gente le da un giro total a lo que busca. En ese programa de Fogaraté, los talentos excelentes, excepcionales, tuvimos una química genial, pero lo que la gente buscaba en ese programa era parándula casi al 100% y yo no podía darme en ese momento el lujo de convertirme en un opinador de parándula única y exclusivamente. Y eso fue lo que dio al trásteco que yo me sentara con Luigny y le dijera a Luigny, mira, tenemos una situación aquí, yo soy candidato a diputado, aquí de lo que se habla es únicamente de temas de parándula, cuando yo toco un tema que no es de parándula la gente no lo copia, la gente no lo consume, entonces yo creo que llegó el momento en el que yo busque la vía de tener un medio, de sentarme, tener un, en el spotlight de un programa que me permita desarrollar la parte política a plenitud y le dije en ese momento hay una posibilidad de que yo regrese a esto no es radio. Pero Brito, ¿y de qué tú esperabas que se iba a hablar en Fogarate? ¿Tú no oyes el nombre? Fogarate. No necesariamente porque esto no es radio, es radio, el nombre no. No, pero no hay cosa más genial que el nombre y el concepto de esto no es radio y yo lo he dicho, porque cuando tú dices lo que tú no eres, tú dejas todo abierto a lo que sí puede ser. Sí, sí, sí. ¿Tú sabes? Pero igual allá se habla de parándula, igual allá se habla de otros temas sociales. No, pero es que lo de tú no es radio otra cosa. Entonces, yo creía que podíamos hacer algo así, que podíamos. ¿Cuánto duraste ahí? Dos meses, dos meses. Y la verdad es que me siento súper feliz de ese tiempo que estuve ahí. ¿Cómo vuelves? ¿Qué te dicen? ¿Cómo se da? Cuando tú dices, Luis, ni hay una posibilidad de volver. Sí, Santiago me llamó como a las dos de la mañana y me dijo, viejo, vuelve a tu casa. Colgó el teléfono. Yo dije, por eso hay que hablarlo, eso no es así, tan simple. Al otro día fui a una reunión con él, él me hizo la propuesta, me dijo, regresa, mira, está pasando esto, está pasando aquello, entendemos que este es el momento, vamos a ayudarte, yo no te quiero ver así. Y pues, finalmente, avisé primero y una semana después regresé a Estones Radio. ¿En qué consistía? No te quiero ver así. ¿Cómo fue ese tránsito que tú empezaste a describir para llegar a ese éxito? Cuando tú tienes ese tambaleo, esa visible, quizás, percepción de inconstancia, bueno, esto, aquello, o sea, cómo es para la persona, el ser humano, transitar, esto incierto, porque un proyecto nuevo, como tú dices, que empezó quizás con una idea. Es verdad, los creativos, los que iniciamos proyectos, a veces tenemos una idea, votando el golpe de Hochi, empezó como una revista informativa y el tema del humor y de las llamadas era un segmento y luego el programa se convirtió entero en esa chercha. Pero para ti, la persona que lo estaba viviendo, entonces, Santiago no quería verme así. ¿Cómo estabas tú? Bueno, quizás el tema era que yo era candidato a diputado, estaba en un programa que no me permitía desarrollar totalmente los temas políticos, él no quería verme teniendo que hacer otras cosas en términos políticos para poder calar en la opinión pública. Él quería que yo tuviese mi spotlight, mi lugar, mi micrófono, desde el cual yo pudiera seguir hablando de política. ¿Por qué es tan importante para ti como abogado exitoso estar sí o sí en un programa diario? Los medios de comunicación potencializan cualquier carrera, cualquiera. El que no lo entienda eso está muy errado, está muy desfasado. La comunicación cuando te expone de esa manera y tú puedes en esa exposición demostrar que tú tienes talentos para hacer otras cosas, se potencializa. Estamos de acuerdo. Entonces, se da lo de Rochi, lo de Unguito, ¿qué otra figura? Se da así, que tú estás ahí en la plataforma de Alofoca, ¿cómo te conviertes en el abogado de Rochi? Por ejemplo, recordamos que Rochi estuvo preso, ¿verdad? Interno, ¿cómo se dice? Sí, privado de libertad. Privado de libertad. ¿Cómo se ve el proceso siendo Rochi en algún momento, no sé ahora mismo cómo están los números, la figura número uno de todo lo que era viral y de todo lo urbano? Todavía lo es. Lo que pasa es que en ese momento yo veo la situación, me junto con un colega. ¿Cuál es la situación? Acuérdate que el que está viendo esto ahora mismo quizá no se tiró la novela. Veo que Rochi está preso, veo que tiene una situación legal difícil, complicada, sé que para sacarlo de esa situación había que tener una experiencia muy marcada en ciertos aspectos muy específicos. ¿Acusado de qué estaba? Él estaba acusado supuestamente de sustracción de menor. Ah, eso fue lo de la peluca rubia y... ¿Cómo se llama? La demente, ¿no? No, no tiene que ver con la demente. La demente en ese momento era su compañera de música y esto. Ella hizo un comentario y ese comentario generó una investigación y luego hubo una denuncia. Ya me acuerdo. hubo un intento de extorsión y luego la extorsión cesó y se quedó el proceso solo sin víctimas. Entonces, en ese momento él estaba preso, el Ministerio Público seguía atacando. Yo dije, en un proceso sin víctimas, un proceso en el que no hay una acusación fuerte, se amerita, pero siendo la acusación muy delicada, se amerita de mucha experiencia para poder brindarle a los tribunales las posibilidades de tomar una decisión beneficiosa para mi cliente. Y yo llamé a Santiago Matías y le dije, Santiago, yo quiero hablar con Rochi y yo quiero ser el abogado de Rochi. Conjuntamente con O'Kensi Contreras, otro colega que nos sentamos, hablamos el tema primero él y yo, hicimos una lluvia de ideas de cómo podíamos solucionar ese tema y lo hicimos. Rochi nos recibió. ¿Santiago qué tenía que ver con Rochi cuando tú dices que llamaste a Santiago para expresar? Eran enemigos en ese momento. ¿Por qué tú le dices eso a Santiago? Porque Santiago tiene el contacto con todos los urbanos y yo decidí que él era la vía por la cual yo iba a conseguir cómo iba a hablar con Rochi. ¿Por qué tú querías ser el abogado de Rochi? Porque entendía que era un buen reto y a mí me gustan los retos. Tú estudiaste el caso antes de entrar. Tú entendías que podías tener ganancia de causa, ¿verdad? Sí, estaba seguro. Estaba seguro. ¿Cómo se da entonces ya que te presenta con Rochi cuando Santiago hace el contacto? Me siento con Rochi, con O'Kensi Contreras, y un servidor. Hablamos, conversamos, él dice, te voy a dar la posibilidad de que lo intentes. Hicimos el primer intento, logramos el primer objetivo, él empezó a confiar hasta que nos entregó el caso y todo terminó con un descargo. ¿Cuál fue el key y te salió como tú lo estudiaste para obtener lo que acabas de decir? Es que el populismo penal permite que la sociedad te condene antes de que lo haga un tribunal. Entonces tú tenías a un acusado de sustracción de menor sin una menor que lo acusara y sin testigos de una sustracción de menor real. Pero la acusación sigue siendo fuerte. Entonces tú tienes a unos jueces... Perdóname, cuando tú dices sin una menor que lo acusara, ¿cómo ella cesa la acusación? ¿Es parte de una negociación? Se retiró. Cuando yo llegué al proceso ya no existía ningún querellante. Que eso pasa mucho aquí, Brito, no necesariamente porque no haya un caso, sino que la gente se jarta y no va a tribunales. No podían jartarse en ese momento porque el proceso acaba de iniciar. Acababa de iniciar. ¿Y qué tú crees que pasó para que no haya querellante? No te sé decir. Es parte del proceso que llevaron los abogados anteriores. Entonces, cuando tú dices quiero ser abogado, él tenía otros abogados. Sí. ¿Salen los otros y tú entras o los trabajaron juntos? Empezamos a trabajar juntos y luego ellos salieron. ¿Y esto cómo se maneja a nivel legal? No, normal. Ellos habían sido contratados para una audiencia en específico. Luego de que ellos habían concluido esa parte pasamos nosotros. Como el profesional todo. Y al final cuando tú dices me pareció un buen reto, detállanos un poco cuál era el reto para ti como abogado y qué significa trabajar con una persona como Rochi. ¿Cómo es Rochi? Como cliente, lo que tú puedas compartir. Mira, Rochi yo considero que es un líder de su generación, de su arte que él hace. No necesariamente comparto yo todo lo que él hace o lo que puede hacer, pero entiendo que es una buena persona y entiendo que es uno de los mejores clientes que yo he tenido porque se deja llevar. O sea, era una persona que sabía asumir un consejo profesional y lo ejecutaba a carta cabal. pero lo principal era su manejo. O sea, él tiene un manejo que es muy profesional que también le dio los consejos de lugar que se reunió conmigo, que se reunió con los demás abogados y que llegaron a la conclusión de que nosotros éramos los indicados para llevar ese proceso. y por eso te lo puedo catalogar como una persona que se deja llevar de consejos. ¿Qué cambios se pueden decir que ha tenido Rochi después de que tú eres su abogado? Yo, ahora que lo estamos hablando me pongo a pensar y como que yo no oigo más líos ya. Ya no hay más líos. Lo primero que hicimos fue como su equipo de abogados y el manejo que en ese momento había asumido el control de su carrera fue limpiar su entorno completamente. Completamente. y ahora mismo se le protege hasta de con quién se junta, hasta de quién lleva invitado, invitada, cualquier miembro del equipo, del grupo. No, 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 espérate. Aquí no entra una persona que no esté autorizada por el manejo y por los abogados. Enseñe su cédula y a ver si usted es mayor de edad. No necesariamente eso porque ya básicamente esa parte ya está cubierta. El que ha pasado por una situación como esa, créeme, que aprende la lección. Mira, y él es joven porque él siempre tiene como la cara tapada. Sí, él tiene menos de 30 años. Menos de 30 años. Eso también complica. Y maneja mucho dinero. Yo me acuerdo que en la pandemia o él dijo un comentario que tenían ellos cuántos millones. Eso también era parte del show. La gente busca eso. Es como te había comentado. La gente quiere verte teniendo éxito pero no quiere ver el proceso. Entonces, sí, que él decía te van, qué sé yo, cuántos millones después de la discoteca. Eso puede ser cierto. ¿Cómo puede no serlo? ¿Se les tiró la BGI? ¿Hubo algún tipo de investigación? No, no. Y a nivel económico, Brituelo fue un buen cliente o es un buen cliente porque se deja llevar y económicamente lo pones en el top 3, en el top 5 o es más lo que te permite a ti como un caso llamativo o hay una buena compensación económica. ¿Cómo sería? Luego del primer proceso no hubo compensación económica porque ese fue el trato. Nosotros íbamos a demostrarle que teníamos la posibilidad de resolver ese problema y en la primera fase lo hicimos. Luego cuando pasamos a la segunda fase sí hubo un pago de honorarios pero eso ya se manejó directamente con el manejo no con él. Pero una cosita buena. Sí, sí, claro que sí. Claro que sí. ¿Te entra lo de Honguito por vía de consecuencia o tú te ofreces, señores? Porque Honguito era como la mascota de Rocha en algún momento. No, no, no. Honguito era parte del grupo, de la alcaldía. En ese momento ya no pertenecía a la misma. ¿De la alcaldía? La alcaldía era el grupo al que pertenecía. Discúsame la ignorancia que yo no sé nada de ese mundo. No te preocupes. Y resulta que en ese momento ya él sale de la organización artística a la alcaldía. Fue cuando limpiamos el entorno precisamente que el pobre salió perjudicado pero luego él se convierte en un protegido de otros manejos. Cuando él cae preso luego de un tiempo, luego de mucho tiempo ya él tenía como seis meses preso. Santiago Matías me hizo una llamada y me tiró ese favor. Me dijo, oye, ayúdame, por favor, ¿qué tú necesitas? Coge el caso. ¿Y qué gana Santiago con eso? Coge el caso. ¿Qué gana? Lo llamaron y le pidieron la ayuda y él la otorgó. No tenía, parece que para el, no tenía la facilidad de tener un abogado de esa magnitud. Y yo fui y efectivamente lo saqué. Y la gente se quilló como es normal, pero no se quillan cuando otra persona por accidente de tránsito también salen a la calle. Es que él jodió mucho. Sí, jodió mucho, pero al final la ley es clara en ese sentido. Te quiero decir que la empatía de la gente no iba a estar con él. Es normal. A cualquiera le puede pasar un accidente de tránsito, pero el muchachito estaba rindiendo mucho. Es normal, pero la razón por la que tú sabías que él estaba rindiendo mucho era porque era una figura pública. Hay otros que rinden más que él y no son figuras públicas y no están presos. ¿Qué hiciste para sacar un guito? No, simplemente leer la ley, leerla. ¿Por qué es que la ley es clara en ese sentido? La prisión es una última medida excesiva en casos de accidente de tránsito porque un accidente es eso, un accidente. Ahora, este es un tema que evidentemente genera muchísima, muchísima roncha, tú sabes, pero yo soy abogado antes que comunicador y antes que político. Y como soy abogado estoy consciente de que la ética me llama a que si yo tomo un proceso tengo que llevarlo y tengo que llevarlo con ética profesional. Dígase que yo tengo que velar por mi cliente. Entonces, una persona quiere el policía que te dé el chance, pero también quiere el policía que cuando otra persona tenga un problema actúe con todo el peso de la ley. Y pasa lo mismo con los abogados. Tú quieres un abogado moralista que cuando vaya a tomar un proceso diga, no, la sociedad no me permite, pero que cuando uno de ellos comete un problema quieres un abogado que vele por ti. Entonces, esa es simplemente la doble moral de la República Dominicana que se mantiene año tras año. ¿Y a ti no te importó lo que la gente piense por sacar a un guito? No, yo no lo saqué, lo sacó un juez. Yo fui su abogado. ¿Y eso no te pagaron por eso, Brito? No, en lo absoluto. ¿Y tú fuiste abogado de Gaby también? Sí, pero ahí no hubo proceso. ¿Cómo se manejó el divorcio de Gaby? No, yo no manejé el divorcio. No manejé el divorcio. Fue un tema, su divorcio se manejó aparte. Yo simplemente fui un asesor en momentos en el que ella entendía que estaba siendo atacada injustamente por mentiras y medias verdades que en los medios de comunicación habían sido virales. cuando tú estuviste encabada era un tema de vamos a esto, a un pronter, dimos una información, pero esto no es radio, tiene la particularidad. Tolentino es un show, más show que Michael Jackson. Ariel es comediante, guionista, stand-up. Johnny es todo lo que es, la más completa. Beso para ella. Gaby de Sangles, qué opinadora que está, o sea, ustedes todos son, y hay muchas cosas entre la vida personal, la vida privada. Tú, como abogado, estarías siempre como el asesor número uno de cualquier cosa que pase, entre el asesor, el amigo. O sea, ¿cómo manejar todo esto dentro y fuera de cámara? Ustedes han tenido temas muy fuertes, todos. Lo tuyo fue lo de menos, con un tema de que me fui de un partido y volví. Casal tuvo un tema de una situación que lo grabaron con una pareja, no se sabe ahora si fue un experimento social o no. Se han habido, Tolentino se mete con todo el mundo, todo delincuente fuertísimo y uno vive asustado con Tolentino. O sea, ¿cómo ustedes, cómo es el asunto vida real entre ustedes? Todos nos brindamos apoyo, somos dos abogados en el equipo, hay un gran consejero que es Ariel Santana, tenemos un equipo de producción detrás que vive cuidándonos las espaldas en todo momento. ¿Cuántos son de producción? Como cinco, aproximadamente. Tenemos a Tolentino, que es el brazo, el brazo ejecutor del grupo, si hay algún problema también lo llamamos a él, y Jony una consejera, Gaby una consejera, Lisbeth ahora entró con un brío chulísimo que le ha dado un repunte al programa, el gurú también, claro que sí, que con esas... Un equipo muy grande. Presentaciones tan detalladas en términos científicos sobre la economía, al final nosotros somos un equipo complejo, muy complejo, con personalidades todos muy complejas, pero que hemos sabido acoplarnos. ¿Tú eres parte de los abogados de Santiago Matías o solamente un asesor? Antes lo era, ya no, porque yo ahora soy candidato, y como candidato yo tengo que enfocarme en eso, comunicación y candidatura. Bueno, de hecho yo no estoy tomando casos ahora. Vamos a subrayar que José Martínez Brito es candidato a diputado por el PLD en el Distrito Nacional en la circunscripción número 2. 2. Así es. Ahí vamos a, mándame el banner para ponértelo aquí en la transmisión. Cuando Santiago le pide disculpas a Isaura ahora, tú tocaron el tema, lo vimos en los tribunales, y ya no podemos dejar de ir a esta entrevista sin hablar un chinde a los foques, que es lo que deja los vios, ¿verdad, a los foques? Tú fuiste parte de los asesores, ¿cómo tuviste eso? A mí la verdad que no me gustó ver a mi amiga Isaura en esto de tribunales, a veces uno se queda así, descende todo de uno y uno deja eso así, ¿verdad? Pero vi repentinamente que él le pide disculpas. Sí, en el caso de los abogados, regularmente las sociedades se dan puntuales. Entonces, uno de mis socios puntuales, Oquensi Contreras, es el que estaba llevando el liderazgo de la parte jurídica en el caso de Santiago Matías, en los procesos que habían surgido en esos tiempos. Yo no formé parte del grupo de asesores ni consejeros en lo absoluto. Yo era un espectador como todos los demás y opinaba al respecto. Me gustó mucho la decisión que tomó al final de pedir disculpas independientemente de si eso iba a detener el proceso o no. Me gustó que se extendió a otras personas. Yo veo la amistad que él tiene, por ejemplo, con Bolívar Valera desde hace tantos años y verlos peleando ahora. ¿La amistad? Sí, claro, ellos eran muy buenos amigos. Y verlos ahora en esa lucha profesional que la han llevado a lo personal me da mucha tristeza y me gustaría en este momento que ellos ya llegaran a un punto final a todo este conflicto. no solamente con Isaura sino con todo el equipo. Mira, y Bolí no te llamó en ese tiempo que estuviste fuera de tono de radio porque ellos tienen como ese tirijale de que... Bolí y yo somos muy buenos amigos pero no hubo ninguna oferta por parte de Bolívar Valera. Yo fui como invitado a su programa solamente y repito, es un gran amigo mío desde muy jóvenes. Es una amistad que yo no... que porque otro sea enemigo de él yo no tengo por qué serlo. Pero y él te habla porque de que el que amigo de sus enemigos él no le habla. Yo no he tenido ningún problema nunca con el Bolívar Valera. O sea, ustedes siguen hablando. Sí, claro. Aunque tú tengas que esto no es raro. Nosotros no hablamos todos los días pero claro que sí. Mira, junto con lo de Isaura quería tocar lo de la zona colonial. Una cosa muy rara, muy loca y mucha gente... ¿Te parece? Lo que pasó en la zona colonial. Pasó el año pasado igual. ¿Ah, sí? Y el año pasado. Yo no lo vi. Yo no vi su video. De hecho, en un Mardi Gras en la zona colonial una persona falleció. Yo nunca me había percatado de eso. Sí. Lo que pasa es... Pero se les indicó a él por un video de que él iba a esconder 200 mil pesos. O sea, yo no sé porque este mundo digital es como tan... Tú no sabes nunca con qué la gente va a reaccionar. Si de repente tú dices hay un equipo de producción que nos cuida. Si hay alguna manera de prever cosas como esta porque ese tema se le estaba pegando a él por ese video quizá no fue nunca la intención de él cuando promovió los 200 mil pesos que ni lo llegó a hacer. Claro, porque si tú me dices a mí que luego del hecho tuviste algún video de una persona buscando 200 mil pesos yo te pudiera creer que él influyó de alguna manera u otra. Pero la verdad es que ese desorden en la zona colonial no es atañable a Santiago Matías ni a nadie más más que a las autoridades. Entonces vamos a empezar a asumir las responsabilidades que le toca a cada quien. Cuando tú dices es un error que todo lo que pase se le atribuya a los foques. De hecho hay un término nuevo que se ha acuñado la generación a los foques que él hasta puso un programa como pensador y estudioso de los fenómenos sociales hablando de tus ascendentes, tus abuelos. ¿Qué tú crees que está pasando con esta figura de este muchacho que quizás hay cosas que hasta ni tienen que ver con él y que se le están pegando a él? ¿Qué es esto que estamos viendo? Yo siento que hay un grupo de la comunicación, un grupo de comunicadores que no han hecho el crossover que se mantienen haciendo un excelente trabajo pero es un trabajo que ya se hacía desde hace muchos años y que se han apechado con Santiago Matías y es el caso de quien generó esta frase de la generación a los foques que es Domingo Páez y me parece muy penoso que Domingo Páez piense, coma, desayune, cene, sueñe Santiago Matías. Eso me parece hasta patológico y creo que debe revisarse esa parte. No porque esté mal hablar de Santiago Matías, no, para nada. Igual si hablan de mí o hablan de ti, Colombia, que se ha hecho en otros momentos, tú eres parte de la parándula porque eres parte de los medios de comunicación, no necesariamente porque tú hagas farándula. Entonces, Santiago Matías es un tema de conversación, claro que sí que es un tema de conversación. Ahora, que te quite el sueño, yo no creo que eso esté bien. Hay gente aquí que no duerme pensando en los foques. Pareciera, pareciera, porque yo, y mira, que no es una defensa, no lo estoy defendiendo, a él le encanta todo eso, a él le encanta cuando se apechan de esa manera con él. Pero sí, el mensaje sería para los demás. O sea, vamos a empezar a hacer contenido con otras cosas. No necesariamente, mira, ahí yo vi, por ejemplo, el mismo Domingo Contreras, perdón, Domingo Paez, que alguien a quien yo profesionalmente aprecio mucho y respeto mucho y admiro muchísimo, pero pone una fotografía de una persona siendo como, le estaban golpeando, siendo asesinada, no sé, lo que sea, y dice, así está la generación a los foques. Concho Viejo, ¿no crees que es mucho vincular a una figura de la comunicación con lo que está pasando con un delincuente en el barrio? O sea, antes no había delincuencia. ¿Y qué era? La generación Freddy Veras Góico. Entonces, vamos a ponernos, vamos a rasgarnos, a dejar de rasgarnos las vestiduras y a ver las cosas objetivamente. Yo le preguntaba, de hecho, a un gran amigo, Ebelio Herrera. Yo le decía a Ebelio, él y yo éramos vecinos cuando ellos estaban con su Edi Herrera y su cosa, yo era un niño, ellos eran ya adultos y yo le pregunté ya luego de adultos los dos, le dije, ven acá hermano, ¿qué te parece a ti el hecho de que una persona diga que la juventud del día de hoy está perdida? Y él me dice, pero es que eso mismo era lo que nos decían a nosotros en los 80, que nosotros estábamos perdidos y míranos aquí. Yo soy un gran empresario y en ese tiempo me decían que la juventud estaba perdida por jóvenes como yo. Siempre hay una generación que va a establecer que la generación próxima está perdida. ¿Por qué? Porque por un tema de pérdida de valores es la realidad, lamentablemente, y yo promuevo los valores y promuevo que regresemos a esos valores, pero por la pérdida de valores hay cosas que antes eran un sacrilegio que hoy son normales. Pero tú crees que vamos bien, Brito. No, claro que no vamos bien, pero no estamos perdidos, como mucha gente dice. Yo tengo que dejarte ir porque ya tenemos ¿cuánto tiempo? Ay, pero yo les quiero hacer dos preguntitas más, dos cositas así cortas, tú me las respondes. ¿Qué te parece la incursión de Bay Figueroa en el escenario de nuevo? Me encanta. Me gusta porque yo sé que van a salir verdades a flote al día de hoy que probablemente en ese momento no pasó. ¿Serías abogado de él? No, 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 no creo. No creo que llegue ahí. Pero después que pasa la campaña que tú seas diputado. No, no, es que no creo que, yo no soy abogado de ese aspecto, primero. Y segundo, tampoco creo que él vaya a pensar en un abogado como yo, joven, que esté en la palestra pública en ese momento, una persona muy reservada. Pero si me llama, yo lo ponderaría. Hacemos el esfuerzo, ¿verdad que sí? Lo ponderaría. Me gusta el hecho de que ahora se esté llevando, porque lo que él está haciendo básicamente es llamando a una comisión de la verdad sobre lo que pasó en 2003, 2002. Y esta parte siempre debemos como que empujarla, que ocurran, para ver si cogen el ejemplo y pasa con otras cuestiones que han pasado en la República Dominicana, que se quedaron así. Mira, y a Hugo, verás, tú lo representarías, ¿qué te parece el proceso? Yo veo, cada vez que salen más cosas me confundo más. Oye, al punto que yo llegué, y esto es muy personal, como que hay tantas cosas que se ven mal hechas, mal organizadas, mal presentadas, que si alguien fuera a hacer algo mal hecho, se preocuparía por hacerlo, que se parezca bien. O sea, no sé, todo está como muy, muy, son como demasiadas cosas juntas. Claro. A mí me parece que Hugo Veras, que es un político, una cara nueva de la política, está pasando por un momento muy difícil, yo reputacionalmente, profesionalmente también, políticamente, por demás, creo que tiene sus responsabilidades, pero no las que la gente pudiera pensar. Yo creo que a la gente buena, cuando cree que todo el que está alrededor es bueno también, le hacen este tipo de cosas, los toman de pendejos. Yo no creo que en los bolsillos de Hugo haya un peso de los fondos públicos, es lo que yo pienso. Ahora, yo no voy a meter la mano en el fuego por absolutamente nadie, porque lo he hecho anteriormente y me he quedado sorprendido y como perico en estaca. Entonces, Hugo, yo no creo que tenga un peso en el bolsillo que no sea de él, pero al mismo tiempo estoy consciente y claro de que hay responsabilidades que él debe asumir. Nada, deberíamos invitarte de nuevo, porque ahora fue que yo, ahora es que yo tengo gusto, ahora es que yo hablo de José Ramón Peralta y Donald Guerrero y toda esa gente que estaban presos y después lo soltaron, pero sé que tengo que dejarte ir, me ha encantado. Vamos después de las elecciones. ¿Verdad que sí? Después de las elecciones, me ha encantado conversar con José Martínez Brito y todo tu crecimiento, te deseo lo mejor, ojalá que una persona como tú, crítico, que creo que nos hace mucha falta, aquí no se puede criticar nada, el derecho, por ejemplo, de los clientes, si tú lo pides, tú jode mucho, o sea, aquí hay que quedarse callado con todo y cuando tenemos una persona como tú con tu perfil, para mí sería un lujo que estés en la Cámara de Diputados y cuestiones todo. Me encantaría poder hacerlo y dicho sea de paso, yo tengo muchísimas propuestas, Colombia, que en este quizás no sea el momento para nosotros explayarnos en todas ellas, pero sí te puedo decir. Vamos a traerte de nuevo para que vengas a decir la propuesta. Claro que sí, pero básicamente yo te digo, mira, una primera propuesta que yo tendría es la ley de búsqueda y rescate de personas desaparecidas, muy necesaria, que si te la desgloso, te darías cuenta de que estamos en pañales todavía en ese aspecto y con una catérea, una diarrea de desapariciones en República Dominicana actualmente. Sin respuesta. Sin respuesta. Tenemos un programa aquí especial con eso. Hemos tenido casos, britos, desgarradores, mira lo del evangelista que se perdió hace poco, el niño que se perdió en el malecón, la señora, en el mirador, la señora de Honduras, gente que uno conoce. Y lo que pasó en el río Fula, que también es una desaparición, porque es que las desapariciones son múltiples. Hay desaparición accidental, desaparición voluntaria, desaparición involuntaria, desaparición violenta y desaparición forzada. Y ninguna de esas cinco, salvo la desaparición forzada, está en la legislación dominicana. La única que está, repito, es la desaparición forzada, porque somos signatarios del Convenio de los Derechos Civiles y Políticos. Y ahí se establece la desaparición forzada. Después de ahí, estamos literalmente en pañales en ese aspecto. Bueno, queda convocado para la gran verdad de Varga Vila con ese tema y para que vuelva aquí al tanto con Colombia, Martínez Brito, ahora hablar, mira, cosa que nadie, primer legislador, aspirante a legislador que yo oigo con esa propuesta. Tenemos ciento y pico desaparecidos. La mayoría vienen andando con situaciones que no van a traer una solución, como por ejemplo el supuesto código Amber. O sea, señores, vamos a dejar el copy-paste a un lado y vamos a empezar a hacer leyes en República Dominicana que sean hechas para la idiosincrasia del dominicano, para la economía del dominicano, para la actitud del dominicano frente a las irregularidades y a los crímenes. No atraer leyes de fuera para que sigamos teniendo leyes inaplicables porque no se parecen al dominicano. De leyes y política hablaremos en un próximo encuentro con Martínez Brito. Gracias. Gracias a ti. Gracias por este tiempo, gracias por abrirte con nosotros y gracias a nuestra audiencia. Seguimos en una próxima entrega aquí en El Tanto TV.